Música Eso, gracias. Bueno. Caballero eterno. Los valores del club siempre los reflejó con sus buenos modales en el campo de juego. No en vano, era apodado el caballero de las canchas por su forma gentil y seria de disputar los partidos. Hizo parte del título de la Libertadores en el 89 con apenas 19 años. Debutó con la camiseta de Atlético Nacional un 31 de agosto del 86 ante la Unión Magdalena como visitante. Tenía 19 años. Ingresando al minuto 87 al final por John Jairo Laturbina Trelles. Su primer partido como titular también ya fue frente al Cúcuta Deportivo un 22 de marzo del 87 con un resultado 2 por 0. Además, logró ganar esa Libertadores como les decía y logró los campeonatos del fútbol colombiano del 91 y del 94 y también estuvo en las finales del 88, del 90 y del 92. De pie, un aplauso de pie, ¿no? Aquí está la familia de Andrés Escobar. Te recordamos siempre, caballero con el alma herida. Vamos a invitar a su hermano también ha hecho parte de la institución profesor Santiago Escobar bienvenido a toda su familia un abrazo abrazo grande. profe, es muy difícil siempre va a ser difícil pero aquí están y aquí está el siempre, sí señor. Los abrazamos siempre los vamos a abrazar toda la vida pero siempre estamos con el caballero. Sheila, muchas gracias. Es un momento difícil para la familia pero este año ya se cumplen 30 años de la partida de Andrés y quisiera siempre recordarlo con alegría que es el significado de lo que Andrés fue durante su existencia. Andrés era alegría, disfrute, disfrutaba mucho la profesión. es más, aún jugando partidos de Copa Libertadores de selección con Atlético Nacional que fue el único club en Colombia donde él jugó porque internacionalmente jugó con el John Boyce de Berna, Suiza. Él no quería jugar o no quiso nunca y me lo dijo a mí muchas veces si juego en Colombia solamente jugaré con Atlético Nacional y cumplió sus palabras y en esas instancias de partidos tan trascendentales de tanta responsabilidad donde está el miedo escénico donde está la ansiedad donde está el nerviosismo Andrés jugaba como si estuviera jugando en la calle pelaba esos dientes y él en un partido trascendental lo jugaba con mucha seriedad pero siempre jugó como un amateur Andrés todos los días jugaba como si estuviera debutando y quiero recordarles esto porque fue demasiado importante en la carrera de él. A estas leyendas que hoy tenemos acá al lado felicitarlos también tanto los tres que fueron jugadores y Pacho que es el maestro de maestros sabes Pacho lo que Andrés te quería René Víctor que compartieron con él Magnelli no le tocó pero sé que le tenías también un aprecio a él no me puedo olvidar de todo lo que ustedes le aportaron a Andrés en su vida profesional y en la parte humana entonces un mil gracias y a nombre de toda la familia quiero agradecerle a la organización Ardila Lule a todo el Atlético Nacional a la prensa que está presente hoy a los hinchas de Atlético Nacional hoy a los jugadores actuales al nuevo cuerpo técnico en representación de Pablo no sé si está por ahí un saludo Pablo tuve la suerte de conocerte en Ecuador desearles lo mejor en este nuevo proyecto a todos y darles las gracias así como ellos sienten orgullo nosotros como familia sentimos igualmente un orgullo inmenso de que Atlético Nacional le hubiera abierto las puertas a Andrés como jugador por tantos años y todo lo que le dieron a él en la parte personal entonces un mil gracias para esta gran institución que es la mejor de este país gracias